Soy de la orilla brava del agua turga y la colentada que baja hermosa por su barrosa profundidad Soy un paisano serio, soy gente del remanso valerio que es donde el cielo remonta muero en el paladro Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo y el agua mansa en su suave danza en el corazón Pero a veces oscura va turbulenta en la ciego hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador Cristo de las redes no nos abandones Y en los espineles déjanos tus dolores No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes La sangre tensa y uno no piensa más que morir Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos Que está aclarando y vamos pescando para vivir Que está aclarando y vamos pescando para vivir Llevo mi sombra alerta Sobre la escama del agua abierta Y en el reposo vertiginoso del espinel Sueño que alzó la proa y subo a la luna en una canoa Y allí descanso, hecha un remanso Mi propia piel El alma de mis dolores Ay, Cristo de los pescadores Dile a mi amada Que está penada esperándome Que ando pensando en ella Mientras voy invadiendo las estrellas Que un río está bravo Y estoy cansado para volver Cristo de las redes No nos abandones Y en los espineles Déjanos tus dones No piensas que nos perdiste Que la pobreza nos pone tristes La sangre pesa y uno piensa más que morir Agua del río viejo Llévate pronto a este canto lejos Que está aclarando y vamos pescando para vivir Agua del río viejo Llévate pronto a este canto lejos Que está aclarando y vamos pescando para vivir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!